Todo está en calma, el día terminó Qué frescura de la noche trae cuando cae el sol Tiempo encantado llega sin sentir Es ideal que un guerrero como yo viva junto a ti Hasta noches para amar, todo listo está Y las estrellas resplandecerán, romance irradiarán Esta noche es para amar, quiero compartir Y el destino nos trajo hasta aquí para revivir Siempre hay un instante, si quieres aprender Que en la vida para todos hay pruebas que vencer Es el ser salvaje que habita en tu interior Es el rey que gobierna todo aquel lleno de valor Esta noche es para amar, todo listo está Y las estrellas resplandecerán, romance irradiarán Esta noche es para amar, esta noche es para amar Quiero compartir Y el destino nos trajo hasta aquí para revivir Hoy viviré por el tiempo que perdí Siempre junto a ti El entorno nos trajo hasta aquí pararan No entran, no entran, no entran, no entran Gracias por ver el video